Muy buenas, bienvenidos a Horizon Zero Dawn, en un capítulo que tuve que cortar por problemas técnicos con los cascos con los que grabo, pero bueno, en principio a ver si puedo hacerlo ya. Tenías la mitad de mi tamaño cuando me salvaste de un rebaño de máquinas. Lo recuerdo, intentaste agradecérmelo. No he olvidado ese día. Llevo años con ganas de volver a verte. Esperaba que vinieras a la prueba. Como ves, eso de cazar no era lo mío. En vez de eso hago prendas para la tribu. Fabrico ropa y armaduras. Te he preparado un atuendo para este día. A tu gusto. ¿Cuánto va a costarme? ¿Costar? Nada. Es mi agradecimiento por lo de hace años. Y va siendo hora. Guay. Caja del tesoro gratuita. La pillo. Y atuendos tengo... Este es el que sería de serie, este es el de ritual. ¿Superviviente? Sí. Oh. Ah, no, vale. Estos son los que tiene disponibles. Hostia, este está guay. Vale. Aumenta bastante la perfección que vamos en efecto. Se aparece ahí con un ojo. Y se lo ha marcado con 40. Luego, este de aquí... Armadura ligera. Armadura ligera con sigilo. Vale. Pruébatelo cuando quieras. Gracias, Zeb. Nunca había tenido nada igual. Bueno, es para ti. Creo que te protegerá mejor que... lo que llevabas. Cada duendo tiene sus ventajas. Es cuestión de equilibrio. Bueno, no quiero entretenerte más. Ve a la logia de las matriarcas si quieres ver a Tirsa. ¿La reconocerás? Un gran edificio de madera con una multitud furiosa esperando fuera. Tirsa dijo algo sobre unos emisarios de otra tribu. Sí, por eso están enfadados. Los Khar ya visitan nuestra tierra sagrada por primera vez desde hace años. Seguramente volarán tomates y quizá alguna piedra. Espero que lanzas, ¿no? Aún así, mejor agáchate. Vale. Voy a entrar un segundito aquí para ver... Este es el de Aloy. El de Paria. Vale. Pues sí, vamos a llevar este mejor. Y ya de paso, voy a abrir esa cajita del tesoro que tenía. Recompensa... Voy a tener que mirar esto más a menudo, ¿eh? Bueno, poción de salud. Vasija, poción contra el frío. Vale, no está mal. Bueno, pues me voy a comprar también... A ver... Voy a comprarme el de Sigilo, ¿qué narices? ¡Oh, venga, tío! 192 de 200. Dita sea... Bueno, aquí ya tenemos el traje de Aloy. Y ya no me gusta. ¡No, venga, tío! ¡No, venga, tío! ¡No, venga, tío! ¡Va, no, venga, tío! ¡Va, tío! Se enamoraron en el festival, ¿no? Bueno, ustedes, ¿ahí cuando van a pasar? ¡No, venga, tío! ¡No, venga, tío! ¡No, venga, tío! ¿Va, tío! ¿Va, tío? ¡No, venga, tío! ¡Va, tío! ¡No, venga, tío! Y dije, dije, hijo, no eres un verdadero Nora si no has echado los hongadillos junto a la obra del festival. Hace un calor digno de incendio. Digno de incendio. Pasa de ahí. Ya es bastante malo que estés borracho. ¿Por qué tienes que trepar a los tejados? Se supone que no debo subir a los tejados de otra gente, ¿eh? Baja de ahí. Ahora mismo. Eso es lo que quiero. Que la madre me dé su fuerza. Lo que quiero es que te bajes de ahí. Lo que quiero es que no me diviertan. Vale, quédate en el tejado toda la noche, si quieres. Sí, lo haré. Los Kalia me arrebataron un hombre. Pero que idiota es. Todos los años lo mismo, todos los años. Al menos no corre una senda de los valientes. Pues claro que no es mi nombre, pero debería. ¿Será una pequeña referencia a Assassin's Creed? Nah, no creo. Todos los años lo mismo, todos los años. Al menos no corre una senda de los valientes. Escuchad atentamente, pues tendré que contarlo cuando yo no estoy. Al principio, toda la vida procedía de la madre. Personas, máquinas y bestias. Todos eran sus hijos. Vivían unos junto a otros bajo el amparo de su abrazo. Pero algunos se cansaron. A pesar de todos sus dones, querían más. Eran los infieles. Las máquinas les susurraron y prometieron servirles. Crear un nuevo mundo, mejor que el que les había dado la madre. Un mundo de metal. Los alimento de tiempo, siempre que el último sepán fue en todos los años, no pariría una vida fácil y plena. Eh, esquirlas de metal. Los infieles se mataron con las calles y alrecieron a nuestra tributa. Que la madre no. Voy a comprarlo un segundito y ya vamos a... Que no me quiero ir de aquí sin pillarlo. Sí. Es que además este está marcado como raro. O sea que va a haber gran variedad de trajes. Me alegro, me alegro de ello. Me encanta, ¿eh? Todo lo que sean atuendos, trajes, lo mismo que los libretos de arte. Es que me privan. ¿Garst? ¿Qué haces aquí? Cuidado, haz como si no nos conociéramos. Se supone que no debo comerciar con los parias del exterior, ¿recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? ¿Y qué generoso eres hablándome ahora? No seas así. Sabes que mañana te animaré en la prueba. Estoy impaciente por ver sus caras cuando ganes. Y si necesitas algún suministro de última hora, soy tu hombre. Oh, qué bien. A ver. Armas. A ver. No, a la aturdidora ya la tengo, ¿no? La mochila de armas está llena. Qué putada. Espera. Hasta luego, Kasten. Buena suerte. De momento estoy sorbido. Voy a divertirme con esos infieles karyas sanguinarios profanando la tierra. Estoy con la gran material Galanza. Pronto bendeciremos la prueba. En la tierra sagrada. Pero tenemos huéspedes que recibir. Ya hace dos años que estamos en paz con los karya. Es hora de recuperar los lazos comerciales con Meridian. Estos emisarios vienen a nosotros bajo un estandarte de paz. ¿Paz? ¿Qué es paz? Traigo un anuncio de gratitud. Escrito de la misma mano del rey Sol. ¡Paz así, no si es covista! ¡Paz así, no si es covista! ¡Rontro, bat! ¡Eh, eh! ¡Dejad esa fruta! ¡Fiel es Nora! ¡Dejad esa fruta! Soy Oseram no Karya. Así que hablaré claro. El decimotercer rey Sol era un asesino. Lo era. Un tirano y un monstruo. Usó a mi tribu para sus sacrificios de sangre como a vosotros. Se llevó a mi hermana. Odiaba a los Karya. Pero el decimotercer rey murió. Hace dos años. ¿Quién lo mató? El decimocuarto. Sí. No porque ansiara el poder, sino porque alguien debía poner fin a las atrocidades de su padre. ¡Sí! El mensaje que este pobre sacerdote quiere leer es una disculpa. Directo de labios del decimocuarto rey. Por favor. ¿No podéis escucharle? Gracias. Un anuncio de gratitud. Escrito de la misma mano del rey Solava. Décimocuarta iluminación de la estirpe radiante. No dejaré que los infieles Karya me impidan disfrutar del periódico. ¿Es posible que los Karya están con vosotros? No dejaré que los infieles Karya me impidan disfrutar del periódico. ¿Qué fallo pueden hacer ahora? Al dejar que estos jóvenes... ...con la gran matiarca alán... ...no debíamos dejar que los forasteros ya contaminen la tierra sagrada. Lleva un foco. Igual que mío. Eres la única persona que he visto con un foco. ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué? ¿Una Nora? ¿Con uno de estos? Es imposible. Tu tribu teme los lugares antiguos. Los prohíbe. ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya, supongo que no lo eres. Si te adentras en las ruinas del mundo metálico. ¿Qué pasa? Disculpa. Un fallo. ¿Olin? Trabando amistad con los locales, ¿eh? Ahora. Ahora vuelvo. Espera. No. Hablamos luego. Tengo que irme. Vaya. Creo que la resaca es peor de lo que pensaba. Ay, Dios. ¿Tienes la misma cosa que lleva Olin en la cabeza? ¿Desde cuándo se han puesto de moda? ¿Se llama Olin? ¿Quién es él? ¿Y de dónde sacó esto? Es solo un buscavidas con amigos importantes. Se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos y la otra bebiendo o apostando. Y desenterraría ese cacharro en alguna parte. Solo es una vieja joya rara que lleva en la cara. No te ofendas. Te queda genial. Jamás había visto una armadura así. ¿No conoces el acero de la vanguardia? Fíjate bien. Cierre de anillos. Protegido contra impactos. Capaz de ahogar a hundientes cerrados. Debe serlo. La vanguardia es la mejor fuerza del Rey Sol. Tanto contra hombres como contra máquinas. Podríamos incluso poner en apuros hasta una fiera guerrera Nora como tú. Con ese metal ralentizándote, lo dudo. Sí, no sé yo. A mí me parece que estaría bastante igualado. ¿Qué más sabes de Olin? ¿Tan interesantes? Empiezo a estar celoso. Pues recorre el exterior en busca de ruinas, desentierra cosas y las vende a los nobles. Cuando no escarba, explora. Las mejores habilidades que podría tener el guía de una expedición. Lo conozco desde hace unos años. Es leal, se preocupa por su familia y sabe beber. Me cae bien, pero aparte de eso, no sé mucho más. Debería irme a la bendición. Sí. Quizá no deba decirlo, pero es evidente que tu sitio no está en este páramo. Es decir, eres inteligente. Está claro que eres muy capaz y... No sé, mírate. Ah, ¿de qué estás hablando? ¿Sabes qué? Si alguna vez vas a Meridian, búscame. Te lo enseñaré, te presentaré a gente. Tendrás una nueva vida, si quieres. Hasta te presentaré a mi hermana. Ella tiene más contactos que yo. ¿No decías que la había capturado y matado al anterior Rey Sol? Capturada, sí. Muerta, no. Hace falta más que un oscar ya para acabar con Elsa. Se escapó y ahora es capitana de toda la vanguardia. Es una buena historia. Algún día te la contaré echando un trago. Bueno, yo también tengo que ir a eso de la bendición, así que... Quizá nos veamos. Bueno, bueno, bueno. Quizá debería volarle la cabeza a la misma y evitarme problemas. Y este también. Y ese all-in... Qué casualidad, ¿sabes? Coge, se larga. Bah, ahora a estas horas ya... Seguramente esté muerto. Ha pasado algo muy chungo ahí con el discurso y con la gente, ¿eh? No me ha dado muy buena espina. Algo va a pasar y se va a liar ahí la de Dios. ¿Qué tal? La bendición empezará cuando los aspirantes estén listos. Aloy, ocupa tu sitio ahí mismo. El farol de oración es tuyo. Lo hice para ti. Blasfemia, hermanas. Aspirantes, frente a vosotros hay un farol de oración creado por vuestra madre. En su honor, prended la llama. Anda, ese es el al que le dimos la pedrada en el primer episodio en la mano. Por Rost, por mi madre, por mí, por todos mis compañeros. Venga, vamos a hacerlo por Rost. En honor de Rost. Y lo que hizo para traerme aquí. Porque total, a la madre no la conocíamos y... ¡Ahí va! Como enredados. Que es un hijo, si no la esperanza de una madre. Como enredados. La llama al desplante tiene que se eleva y vuela con el viento. Navegando por el viento hasta caer. Y de uno a otro se transmite la cadena del amor. Los farolillos igual que en enredados, fíjate. Qué chulo. Bueno, no sé. Total, no es tan narcisista como para rezarse a ella misma. Así que, qué coño, por Rost, maldita sea. Oye, ¿y tú? Ah, te lo diría, Eren. ¿Por qué estabas tan raro cuando hablamos antes? Será el festival. No me gustan mucho las multitudes. A lo mejor debería... Deja de evitar mis preguntas. Vale, tranquilízate. No tengo nada que ocultar. Ya, ya. No había visto a nadie con un foco. Dime dónde lo encontraste. En unas ruinas, al norte de la Conquista. Así llamamos al hogar de los Oseram. Ahí arriba, hay profundas vetas de metal. Hay gigantes de acero medio enterrados bajo el suelo. Cuevas olvidadas que los antiguos excavaron en la montaña. Tus ojos brillan. Encontré mi foco en una cueva como la que describes. Ruinas de los antiguos. Si te adentraste en ellas, sabes tanto como yo. Busca tus respuestas en esos lugares, no en mí. Cuando hablé contigo antes, hiciste un gesto como de dolor. O de miedo. ¿Tu foco te enseñó algo? No me enseñó nada. Ya te dije, funcionó mal. Pasa todo el tiempo. No se te da muy bien mentir. ¿Llamas mentirosos a los que acabas de conocer? ¿Sólo a quienes no dicen la verdad? Se te ve a la lengua. Fuego y chispas, chica. Soy un hombre sencillo, sin nada que ocultar. Si no me crees, es tu problema, no el mío. Fuego y chispas. Es que no lo entiendo. Tenemos este dispositivo en común y estás impaciente por dejar de hablarme. Ya tengo los amigos que necesito, chica. No quiero complicarme. Estoy acostumbrada a que la tribu me aparte. Creí que eras diferente. No es nada personal. De verdad que no es así. Deberías intentar disfrutar esta noche. Mañana es un gran día. Siempre debes aprovechar el momento. No, no es comparable a hace cinco años. Bueno, pues nada. Hay algo raro, eh. Con el tío ese, pero vamos, segurísimo. ¿Cómo con la hermana? Increíble. Demasiado romántico, castellas este año. Gracias. 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 Despojo sin padre. ¿Qué has dicho? Busca tu cama, Paria, y sueña con ganar la prueba. Es lo más cerca que estarás de ello. ¿Esto es el dormitorio? Contigo haciendo guardia. Creía que eran las letrinas. Tú, tú, perfecto. ¿Qué has dicho? Vaya, 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 mira quién viene desde el exterior. La Paria sin madre. Conservas la cicatriz donde te golpeó la piedra que te lancé. Eso sí que es un preciado recuerdo. Sabes que eres un auténtico cretino, Bast. Para ya. Tiene la cicatriz, ¿sí? No me había dado cuenta. O sea, sí que le metí una pedrada ahí en la ceja, pero no sé. Te vimos hablando con los extranjeros. Tampoco conseguiste que te aceptaran, ¿eh? No tienes lengua, Paria, o necesitas mi permiso para hablar en presencia de los verdaderos Nora. Vaya, hasta te vistes como los verdaderos Nora, aunque no engañas a nadie. Así van a ser las cosas contigo, ¿eh? Así van a ser las cosas con todo el mundo. Pari, perteneces al exterior, no a corazón de madre. Y desde luego la prueba no es tu lugar. Pari. Solo sabes sentirte fuerte menospreciando a otras personas, pero no funciona. Llevo toda la vida entrenando. Mañana vas a ver lo fuerte que soy. Ah, ya he visto mucho. Tienes un cuerpo de hombre, más o menos, pero por dentro eres un mocoso canijo. ¿Sabes? Recuerdo el día en que te hice esa cicatriz. Es un preciado presente. Sí, cuando te quité esa piedra de la mano tu cara fue muy entretenida. Pero supongo que esa parte prefieres no contar la verdad. Aquel día te marqué para señalar tu vergüenza. Solo conseguiste hacerme fuerte. Espera, mañana lo verás. Sí, vale. Qué aburrido. Es hora de que Bast duerma un poco. Tú serás la sorprendida mañana, Paria. No seré yo. Oh, ¿vas a cerrar la boca? Sería una sorpresa. Ha hablado de él en tercera persona. Si le pasa algo prometo no rescatarlo. Buen trabajo con Bast. Le callará la boca. Hasta mañana al menos. Creo que no nos conocemos. Soy Aloy. Ah, sé quién eres. La competencia. Los demás acabarán la prueba. La mayoría. ¿Ganarlo? Estará entre Bast, tú o yo. Bala. Encantada, Bala. ¿Y si? Pienso ganar mañana. No hay que celebrar la victoria antes de tiempo, chica. Me lo enseñó mi madre. Ahora, si me disculpas, voy a dormir un poco. Quiero estar bien descansada mañana, cuando te deje por los suelos. Pero serás. Tú, Katre, te estaré esperando. Vale. Gracias. Bueno, pues... A dormir. Bueno, primer día en corazón de madre. ¿Qué tal? Nunca antes has dormido en una choza, Nora. No hay mucha intimidad. Tiene... Cierto encanto. Es acogedor, cuando te aceptan. Ese es el problema. Aquí encontrarás tu sitio, seguro. Descansa. No hay mucha intimidad. Es acogedor. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Tu trofeo está roto, Mario! ¡Parece que necesitarás otro! ¡He cazado tres de golpe! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Otra vez! ¡Suscríbete! ¡Rápido, venga! ¡Tengo que alcanzarlos! Que guay, ¿no? Solo tienes que acabar Es en todos menos una ¿Tiene la paria? ¡Iba detrás de mí! Me había parecido fuerte Eh, eh Que me he cazado tres ciervos de golpe, eh Pringados Eres la última, chica Más vale que te pongas en marcha Bast ganará, malas Aún así, si logras terminar Te convertirás en valiente Oh, espera Esa senda es antigua El año pasado murieron dos allí Se cae a pedazos Me voy a acabar última Que acabar bajo tierra Por la madre Estás loca Te vas a matar, chica Cada vez se pone peor Es una locura ir por ahí Ya solo puedo seguir Ahora, ahora mismo Date la vuelta y vuelve a subir No lo hagas, chica No lo hagas, chica No lo hagas, chica No lo hagas, chica No veo Vas, con bala justo detrás Venga ahora Más rápido Espabila Tengo que seguir La paria ¿En la vieja senda? Está loca Bien, recupero terreno La paria no se está alcanzando ¿Cómo ha llegado ahí? No se ha rejuzgado Descender en Rappel mola, eh A ver a dónde me lleva esto Ahí va Esto es... Donde estaban los brazos mecánicos Y eso No ha ganado La paria hizo trampas ¿Una paria? ¿Ganar la prueba? Jamás Pues ahora ella es una valiente Lo lograste Como todos Si ponéis vuestro trofeo en el altar Pero Aloy Antes paria Ahora valiente Es la primera entre vosotros ¿Pero qué coño? ¡Ana! ¡Ana! ¡Suéltame! Mantén los controlados Hasta que lleguen los demás No podemos quedarnos Esa es la salida Pero no llegaremos Baja su fuego No dispararán si mueren Entretenedlos Encontraré la manera ¡Va! ¡Va! ¿Te vienes? ¡Estoy contigo! ¡En marcha! ¡Ahora! ¡Matadlos! ¡Son demasiados! ¡Es imposible! ¡Ah! La cabeza ¡Ah! ¡Qué cerdo! Espérate que se asome ¡No podemos con ellos! ¡Madre! ¡Ayúdanos! ¡Fuerte a los invasores! ¡Muerte a los infieles! ¡Son demasiado fuertes! ¡No podemos ganarlos! ¡Rápido! ¡Corred todos al cable! ¡Muerte a todos! ¡Ni testigos! ¡Ni supervivientes! ¡No podemos ganarles! ¡Seguid luchando! ¡Sí hermanos! ¡Oh no! ¡Hay más! ¡No déjame venir! ¡Pero cuántos hay! Se me ha olvidado curarme Se me ha olvidado curarme Estaba todo concentrado A ver por donde me venían Y se me ha olvidado curarme Es que Ah, tío Vale Es mejor no No dispararles con flechas Bueno, recordad que estamos jugando en modo difícil Así que alguna muerte que otra va a haber No, 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 no Esto se empieza a parecer demasiado a Dark Souls, eh Dios Vale Ah, tío Se me ha escapado Oh Mierda Ese me ha pillado Maldita sea No Estaba ahí Parando el tiempo a cámara lenta y de repente zasca A ver Oh no Hay más No dejan de venir Pero cuantos hay Son demasiados Son demasiados No podemos No podemos con ellos Madre, ayúdanos Que madre Que madre Que madre Que madre Que madre Son demasiado fuertes No podemos sufrir más No podemos pararlos Yo también soy tonto porque tengo pociones ahí de curación y no he usado nada. Los juegos que tienen así esa chorrada de ralentizar el tiempo la verdad es que me encantan desde que me aficioné al F.I.A.R. ¡Ay va Dios! ¿Qué dices tío? ¡La pelirroja morirá hoy! ¡Vamos todos, cargad! ¿La pelirroja? ¿Qué coño? ¿Pero que se los han cargado tú? Hostia tío, pero que se los ha entrapiñado eh. ¡Eliminado! 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 ¡No podéis escapar de nuestra vida! ¡Eliminado! ¡Qué buena leche! ¡Eliminado! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Eliminado! ¡Para la peluda! ¡Slusión! ¡Eliminado! ¡Ay! Se los han cargado, tío. No me lo esperaba, eh. Venga, chaval. Venga, chaval. Venga, chaval. Quémalo todo y sigue con tu tarea. Como ordenes. Se los han cargado... Madre mía, se los han cargado a todos, eh. Y el... Y el tío que cuidó de... Y crió a Aloy... Madre de Dios. ¡Hala, tío! ¡Aloy! ¡Aloy! ¡Sobrevive! Madre mía. La verdad que ninguna de las dos eran buenas opciones, pero bueno... Madre mía, pero esto es que es Juego de Tronos, o...? Madre mía, pero esto es que es Juego de Tronos, o...? Madre mía, pero... 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 UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUX Nooo.. ROST... Dios bendito, y aquí es donde la historia se pone interesante No, 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 no Tengo que salir de aquí ¿Vale? Debes encontrarme antes de desangrarme Pero, ¿por qué no hay nadie? ¿Dónde estoy? Debo encontrar mi foco Bueno, realmente alucinante El giro de los acontecimientos Yo pensaba que, vamos, de ninguna de las maneras Me esperaba que iban a palmar todos así De repente, ahí a la buena de Dios Ha sido realmente increíble Y vamos a tener que dejarlo aquí Nos vemos en el siguiente Hasta luego Gracias